Bienvenidos al final ya de esta línea del tiempo de Puerto Rico del siglo XVI al XVIII. Vamos a estar hablando en esta última clase sobre algunas cosas importantes, entre ellas algunos aspectos de la cultura y algunos rasgos que estamos viendo, como la influencia que cambia en España también cambia, la influencia cultural acá. Y vamos a hablar de José Campeche, uno de los mejores exponentes de la imaginería religiosa lo fue José Campeche y Jordán, artista de pintura religiosa. Campeche fue hijo de un esclavo liberto y una mujer blanca de alta sociedad. Nació en 1751 en San Juan y desde joven se destacó como músico y artista. José Campeche fue alumno del pintor de las cortes Luis Pared y Alcázar, quien se encontraba en Puerto Rico como castigo por haber encubierto las aventuras románticas del hermano del rey. Fue desterrado a Puerto Rico, o sea que Puerto Rico, ¿verdad? ¿Cómo lo consideraban? Durante sus dos años de destierro, Pared educó a Campeche en los estilos del barroco y rococó, además de enseñarle a construir lujosos y ricos fondos para retratar a los más importantes personajes de la sociedad de San Juan. Y ahí vemos a quién era su maestro. Él se pintó a sí mismo así ese año que estuvo acá, esos dos años. Y estas son algunas de sus obras del maestro de Campeche. Y de Campeche podemos ver esta, aunque realmente hay muchas pinturas de él que se pueden observar en línea. O podemos, ¿verdad? Si usted visita un museo de Puerto Rico, preguntar. Hay varias de sus obras acá. Para el 1784 quedó abolido el carimbo o marca de esclavos. Este carimbo era esta marca de metal que se le ponía a los esclavos. Y quedó abolido. Al fin, ¿verdad? Se va viendo poco a poco cómo se le van quitando de encima algunas cosas a los esclavos. Y esto ocurre el 4 de noviembre por Carlos III, rey de España. Así que vemos algo que va a cambiar ya en este siglo. Y por último quiero dejarlos con una cita. Y con esto terminamos la línea del tiempo, siglo XVI al XVIII en Puerto Rico. Y es una cita de este artículo que vamos a estar discutiendo, ya sea en el aula o en nuestras plataformas. Que dice lo siguiente. Cito. En el año 1797, el científico francés André Pierre Ledrou hizo una visita oficial a Puerto Rico para documentar la fauna y la geografía de la isla. Además de las costumbres y la cultura de los habitantes. En una visita al pueblo de Loíza, Ledrou asistió a un baile de tambor. Y de qué baile de tambor estamos hablando. Bueno, eso va a seguir siendo nuestras próximas discusiones. Creo que es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y ya está aquí en el mismo subtítulo. Muy importante, quería dejar claro algo antes de terminar con esta línea del tiempo y con este capítulo del siglo XVI al XVIII. Esta línea del tiempo no puede ser vista, a menos de una forma que no sea la intención que tengo con ella. Y es que es un bosquejo que realmente se usa para discutir, para una discusión en el aula. Donde podamos nosotros hablar un poco más de cada uno de estos detalles. Así que no puede verse como exhaustivo. Así que lo digo como un disclaimer para quien quiera más información o quien quiera simplemente, no sé, tenga alguna duda o quisiera comentar algo que esté mal incluso de la línea del tiempo. Pues saben que la intención era esa. Crear un bosquejo para discusión de una clase de historia de Puerto Rico en estos dos siglos que son tan importantes y que ameritan mucha, 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 mucha más atención. Pero hasta aquí llega esta clase. Muchas gracias por su atención.